el inicio de este curso que van a hacer ustedes, porque fue una idea primero de el poder abrir la puerta a toda la comunidad de General Alvarado del instituto, un instituto que realmente para todos nosotros es un orgullo, es un orgullo para todos los alvaradenses, nos costó muchísimo poder llegar al punto de tenerlo abierto, de tenerlo abierto a toda la comunidad, de que nuestros chicos puedan estudiar carreras superiores, fue muy costoso y trabajoso llegar a que hoy las carreras estén cursando dentro de este edificio, fundamentalmente teníamos una traba muy fuerte en la terminación del edificio, fue mucha gestión, fue el trabajo tanto de Tomás como de Patricio de poder llegar a este punto y bueno, dentro del proyecto institucional que el IDN conduce Claudia Fritz, la profesora Claudia Fritz, la idea nuestra era siempre desde la asociación IT, en un principio, poder abrirlo a toda la comunidad, no únicamente a los que querían tener acceso a la educación superior. Y eso también es posible, yo le agradecerle otro día a un amigo ahí de uno de los centros jubilados, es posible gracias a una decisión política muy muy fuerte que se tomó en el año 2008, que fue pasar el instituto de la esfera de gestión privada a la esfera de gestión oficial. Que el instituto sea la gestión oficial, posibilitan todas estas cosas, poder abrirlo a toda la comunidad de forma gratuita, el poder hacer y ejercer convenios con el municipio para brindarlo a la población en su totalidad y también posibilitar a que todos los alumnos de todas las clases sociales puedan acceder a la educación superior. El instituto si hubiese seguido siendo de gestión privada hoy no estaría un chico pagando menos de 600 o 800 pesos por mes. Hoy todas las carreras que brinda el instituto son gratuitas y eso es fuertemente lo que nosotros creemos y tenemos convicciones y estamos convencidos dentro del proyecto político. Estamos convencidos que la educación pública, la gestión oficial tiene que estar al acceso de cualquiera. ¿Sí? Y eso posibilitó que hoy ustedes puedan también tener acceso, yo estoy haciendo hablar con el profesor, acceso a una tecnología que realmente en otro momento, si no se aceptaba porque en otro momento por ahí hubiese sido muy difícil. Esto está para usarlo. ¿Para usarlo por quién? Por toda la comunidad. Y nosotros desde el municipio vamos a hacer un esfuerzo para poder hacer que ustedes tengan acceso. Y el instituto y la provincia de Buenos Aires hacer también un esfuerzo para que ellos tengan, esté cerca de la gente. ¿Cómo? Estando hoy acá en Miramar. Este equipamiento que fue muy difícil conseguirlo, es el primero que hay en la provincia de Buenos Aires, ya se están replicando en otros lugares, ahora se va a poner uno en la plaza, después uno en Bahía Blanca y seguramente en toda la provincia. Pero el primero está en Miramar y es para que todos puedan tener acceso a él, a través del instituto en convenio con la municipalidad o con otras organizaciones de la comunidad, ya sean sindicatos, es abrirlo y poder ofrecerlo a que todos tengan acceso a él. Así que bueno, gracias a Josefina, gracias a Cláudia, gracias a todo el equipo que pudo poner en marcha el discurso y bueno, en esta primera instancia son 64 personas, 64 los que van a estar aquí. Y dos por curso. 30 ahí. Dos por curso. Hay dos por curso, pero bueno, el año que viene vamos a seguir trabajándolo y poder ofrecerlo a todos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Gracias.